No estoy muerto ni estoy encerrado vivo No concibo las razones que persigo No estoy triste, nada más estoy shockeado No estoy loco, solamente algo lo mareado No se puede cambiar, no se puede cambiar No se puede cambiar el alma No se puede cambiar, no se puede cambiar No se puede cambiar el alma Soy valiente, en la vida suelto el freno El presente me lo juego todo a pleno Otra vuelta, hay más roca en esta tuerca Solo estamos tan lejanamente cerca No se puede cambiar, no se puede cambiar No se puede cambiar el alma No se puede cambiar, no se puede cambiar No se puede cambiar el alma Se puede abandonar la educación sentimental El carácter y la forma de pensar La perra por un gato, aunque sea por un rato Poder pedir, prestar un corazón No se puede cambiar el alma ¡Este estudiante, olivo y chuta! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Venga, a ver! ¡Libertura! ¡Este estudiante, olivo y chuta! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Libertura!